...base la marca, tiro de esquina, córner, es para Palesino. Lo que somos Movistar, elegimos Preplan y descargamos la app Movistar Música con suscripción gratis. Movistar, elige todo. Siempre habla a Soto van estos dos jóvenes frente a la prueba del tiro de esquina, ¿eh? Claro, al Mago Jiménez y Rodríguez, pero de ese sector me parece que le va a dar el Mago Jiménez. Hay que convertir. Rodríguez dice, ¿por qué no? Tiro a rincón, minuto 36 del primer tiempo, el tiro de esquina, acá está. Atención, Lucho Jiménez, levanta con la derecha y la meta al centro, buscando arriba, zona, pegando el cabezazo, ¡gol! ¡Gol! ¡Del tiro, 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 tiro! ¡Gol! 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 ¡Tiro, tiro! ¡Julian Fernández! ¡Palestino! ¡Palestino! Bueno, minuto 36 del primer tiempo, el cabezazo magnífico, Leán Fernández, minuto culminante, culminante minuto. Acá está la hinchada del palestino, los hinchas con la alegría envuelta en tres letras, ¡gol! ¡Gol! ¡Momento notable, notable momento! Hinchas del palestino, a gozar, a gozar, a gozar. Minuto 36, la U tiene cero, ¡Palestino tiene uno! Ese fue un gol de ADN Deportes, la pasión que lleva dentro. Jugada preparada, jugada de laboratorio, la del conjunto de palestino, viene en el tiro de esquina del mago Jiménez con el amague de Rodríguez, y aparece Julián Fernández, es una jugada donde queda solo, solo, solo en el área para darle esa pelota y mandarla al fondo de las redes. La apertura de la cuenta para el conjunto árabe acá en la cancha del Nacional. Remolque y Tremac, rentabilizan su negocio, compra un Tremac, el remolque más liviano del mercado. En Trubilla, zona peli, pero comete falta, infracción en contra de Benítez. Tito, si me permite, Danilo, quiero recoger un comentario que ha sido un buen superamigo hace un poquito, hace un ratito en el Twitter, con el hashtag ADN Opara, decía, ¿qué ocurre con la U que en el último tiempo siempre su rival se ve mejor? Es un equipo que nunca está cómodo en la cancha, porque, claro, los jugadores le dijeron, nos vemos mejor así, profe, se sintieron más cómodos jugando con tres defensores, pero el problema de la U está en la mitad de la cancha. Si le hicieron un gol de córner, te pueden hacer un gol de córner a cualquier equipo. El problema es de funcionamiento, el equipo no logra tener la pelota, no le da circulación, los delanteros se desesperan, Guerra viene unos metros más atrás para tratar de meterse en el partido, ahora Guerra viene más hacia la derecha, está Uguilla sobre el centro, la posición del centro delantero, yo creo que esto va a ser circunstancial por este momento, se acomodan de esa forma a partir de este instante, Soteldo en la izquierda, pero el equipo está partido, porque no hay línea de pase. Uno tendría que hacer la definición de cuál es el problema de la U, no tiene línea de pase, no tiene pase, no hay pase inicial, y en este esquema, en esta estructura, cuando el técnico que le gusta jugar con un volante que organice, un volante central que organice, Seymour no tiene pase. Minuto 38, primer, se me erizan los pelos, pero cuando veo un tackle, me quedo en silencio. Con experto, abre tu mente a otro deporte, con experto, juegue. Tito, anote una parejita, anote una parejita, o no, o no, Avila Soto. El 19 de Palestino, y el 27 de los rojos, que hace ratito se vienen pegando. Gonzalo Espinosa con el Mago Jiménez, del primer tiempo que tuvieron un encontrón ahí en la mitad de la cancha, se han dicho varias cositas estos dos jugadores. Aquí Belaú, atención, Soteldo para el embate, dame gol, dame gol. Gol, 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 de la U, gol, gol, universidad de Chile, el grito de gol, el grito de gol, el grito de gol. Siete minutos, segundo tiempo, el venezolano, el venezolano, que es chévere, que es chévere, que es chévere, que es chévere. Ahí le mete a la derecha, zona penal a la diestra, el empate, minuto siete, segundo tiempo. Sonrisa total, total sonrisa, se emociona la barra de la U, la emoción confirma el sentimiento. Esto es fútbol, esta es pasión, este es Soteldo, atentos todos, la U tiene uno, Palestino tiene uno. Ese fue un gol de ADN Deportes, la pasión que lleva dentro. Apareció el venezolano en el área, le quedó la pelota, cuidado, viene de nuevo. Viene de nuevo, y atrás el portero Pérez, Cristina Vilasoto. Claro, y era Soteldo de nuevo, que venían en el conjunto de la Universidad de Chile, recibió en el área, media vuelta, le pegó cruzado. Al portero Sebastián Pérez, la pelota adentro del arco, a cobrar, y el empate para la U. Haz como los cracks, cámbiate a FP Modelo, la FP con la comisión más baja del mercado, y aumento tu sueldo en hasta ciento setenta mil al año. No era bueno el arranque de la Universidad de Chile en el complemento, de hecho, en la anterior lo había tenido Cortés. Cortés había tenido la opción porque no remató, y después la termina abriendo hacia el Japo Rodríguez. El Japo Rodríguez llega muy desacomodado, se tiene que estirar. La posibilidad del remate la tuvo Cortés cuando se saca a... Me parece que fue Abbas, engancha hacia adentro a Jara también, y está con el arco frontal, pero decidió jugar, decidió ser generoso, y ahí estuvo el 2 a 0 para Palestino. Estábamos anotando, y de pronto un pelotazo largo de Seymour, sale Soteldo por el sector izquierdo, remata, la otra vuelve, y otra vez, en el reacomodo de la maniobra, otra vez vuelve la pelota hacia el sector de Palestino, y ahí los pilla saliendo, los pilla desacomodados, y llega por el callejón del 8, Soteldo, para meter el derechazo. La anterior Soteldo había llegado con ese pelotazo de Seymour, no la pudo resolver nunca Palestino, y cuando volvió como en el flipper, otra vez ahí estaba Soteldo, pero ahora por el otro sector, por el sector derecho, para meter el derechazo cruzado, valga la redundancia, uno a uno. No sé si es justo, pero el partido se pone entretenido, se pone chévere. A ver, está bien, está bien, ¿eh? Copa para Palestino. Por una cabeza, por una cabeza, se fue fuera, saque de meta, club hípico, club hípico, el club donde ganas más. Estamos para elegir la figura del partido, ¿le parece, Héctor Tito? 48 minutos, diga, hable. Usted el primero, juegue no más. Guillermo Soto. Para Danilo Díaz, el mejor de la cancha. Fernández. Julián Fernández, autor del gol de Palestino. Mario Peche. Fernández. Fernández, otro más para Fernández. Carlos Madariaga. Luis Jiménez. Para Jiménez, el mago en Palestino. Ávila Soto. Soteldo. Con Soteldo, muy bien. Vamos variando, ya vamos a completar en un ratito más. Luego escucharemos también la votación de Nicola Acuña. Vamos a rematar también con el tanque Rodríguez cuando termine el partido, mi querido Tito. Está a disfrutar la cosa, hay mucha gente palestina en todo caso. Está que termina esto, árbitro, ¿eh? Cristian Roja, vamos a escuchar el silbato en breve, amigos. Atene Deportes, porque esto es fútbol. Esto es pasión. El fútbol aquí es ágil, diferente, espectacular. En minuto 49, se van a cumplir 49, luego el tiro libre termina el partido. Tiro libre para Uribe hacia Chile. La última maniobra del partido. Atentos, todos se van a meter al área. Suben los grandotes. Acá va a pegar Pizarro la pelota. 49 minutos se cumplieron. 1-1. Vendrá el servicio de la pista. Arriba está esperando más. Pilota al área. Arriba, arriba. Salta al portero. Arriba, seguro, firme, solo, invariable. Vendrá el pitazo al árbitro. Lo va a escuchar el clarito. Atajó el arquero Pérez con una tranquilidad realmente magnífica. 49 minutos al segundo tiempo. Se gana Pérez y va a terminar el partido. Esto lo he visto desde que estoy relatando. Dos mil días que estoy relatando y siempre lo he visto esto. Sacó el portero y terminó. Ahí está. Otra vez. Gracias. Con más ganas, Cristian Dócarbito, eh. Tení poca, gana por el pitazo. Final, final, final. 1-1. Danilo, el titular para esta paridad. Menos mal que terminó. Menos mal que terminó. Final del partido. En sábado 8 de septiembre, Estadio Nacional en Santiago. Semifinal, partido de ida. Copa Chile 2018, el gerido fútbol chileno. En este duelo capitalino, choque. Acá en Santiago, minuto 36, primer tiempo Fernández para Palestino. Siete minutos la complementaria Soteldo para Universidad Chile. Terminó. Esto es fútbol. Esto es pasión. Esto es ADN. Marcaron final. Palestino 1. Universidad de Chile 1. Partido terminado en el Estadio Nacional. Relató para ADN Deportes, Héctor Tito Garrido. Ya nos contará nuestro compañero. Gracias. 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 Gracias.